cómo están ya es 21 21 de abril 21 de abril 18 horas motoqueros en casa cómo están muchachos gusto saludarles bienvenidos a todos en duristan chile bienvenido qué bueno tenerte por acá en duristan chile álvaro garcía cómo estás amigo mío bienvenido a todo hoy día grande en duristan chile hoy día tenemos dos grandes invitados dos grandes invitados no son tremendos son tremendos y lo voy a invitar de inmediato ya son las seis de la tarde con dos minutos me refiero a ruby barbosa y ruby barbosa jr y voy a partir antes que se me escape conversando al tiro con con el con con el con el padre muchas historias que contar no ruby todo bienvenido compadre a motoqueros en casa cómo estás hola george cómo estamos bien y tú cómo estáis bien todo bien compadre aquí en casa como debe ser aunque salí a la oficina solito hoy día pero hay que mover un poquito la cosa hoy ha sido días complicadísimos sobre todo para para ti que estás con con el local de ruby barbosa y en seminario que ya abrió las puertas nuevamente cierto sí bueno ahí tengo un equipo de gente espectacular unos cabros muy jugados y hay dos personas que no o sea tres personas que no pueden ir a la oficina dos porque están en cuarentena y otro porque bueno está haciendo teletrabajo pero pablo el que en eduardo y el chapu están ahí a fondo y el y nuestro conan está el marco valenzuela están están ahí trabajando a fondo hicimos todo un protocolo pusimos cuatro dispensadores de alcohol gel en la tienda para nuestros clientes máscaras guantes de todo para todo ya y tenemos un sistema para sanitizar las motos cuando llegan a la tienda y que estamos bien preparados un sistema implementado está abierto desde la 8 hasta las 5 de la tarde sí 8 a 5 de la tarde y los sábados también hasta la 1 que bien eso eso es que bueno hay que re re armarse acomodarse hay toda una reestructuración también y qué bueno que están atendiendo ruby oye hoy hay harta gente porque george hay harta gente interesada porque si tú pensáis la moto del mejor medio para mantener la distancia social y no andar en aglomeraciones la moto te mantiene totalmente individualmente por por donde queráis y y ayuda harto así que había bastante interés de la gente por por bajarse de los sistemas de transporte tradicional y y andar en una motito se han vendido harta no no te digo que harta pero hemos vendido motos y hay hay harta gente preguntando ahí se nota en realidad para la gente que tiene que seguir trabajando excelente medio de transporte excelente no puede no puede nada mejor no exactamente ya más que las calles como hay pocos autos está pero muy rico para andar en moto con cuidado no más siempre con cuidado sí claro rubito bueno vamos a conversar un rato más con el ruby chico pero primero contarle a la gente con quien estoy hay muchos que te ubican de nombre saben conocen tu historia deportiva principalmente por el rally móvil donde estuviste cerca de diez años no seis siete años por ahí ocho años creo que estuve del dos mil ocho al dos mil catorce al dos mil quince no me acuerdo bien el otro día estuve anoche antes anoche estuve yéndonos en cari y ahí para cachar cuál fue el último año fue el 2014 estuviste ahí fuiste uno de los grandes embajadores del rally móvil cuando empezó a a transmitirse cierto estuviste muy metido pero yo quiero ir más atrás ruiz y y te quiero mostrar algo a ver si a ti te te hace bueno este es un greco pero en realidad es de soprole creo creo que te trae algún recuerdo no sí sí bueno el greco no está en la boca mía pero el famoso yogur batido vainilla existe aquellos años cuando hizo el comercial de soprole mira mira a ver si si se alcanza pero te vamos a para los que tengan cerca de 40 50 años se van a acordar de esto espérame un segundo ahí se ve se te fue la música la música era muy buena si pues ahí tenía entre 10 y 11 años creo que tenía recién 11 recién cumplido o 10 años oye y lo divertido de eso george me escucha ahí si te escucho perfecto lo divertido que esa pila en esa hay una imagen de el final esa parte del final está hecho en la pista motocross que había en San Carlos de Apoquindo en San Carlos de Apoquindo había una pista espectacular de motocross detrás de donde hoy día estaría la equitación un poquito más abajo y mi sueño mi sueño era correr motocross en esa pista y el comercial lo hicimos en en una parte de la pista motocross y y esa pista esta pista era maravillosa me acuerdo que muchas veces fui a ver carreras unos latinoamericanos los panamericanos creo que hubieron ahí latinoamericanos donde iba a correr a Felipe Horta a Lalo Mirelli a Jorge Herrera Jorge Herrera bueno Jorgeito Herrera de Metzeler era más chiquitito creo que corría 80 ajá así que no muy buena muy buena lugares era maravillosa esa pista oye bueno pero para contarle a la gente que tú no hiciste el comercial por sí porque era ahí un cabro así como el cachahito ni nada de eso Rui fuiste campeón mundial de bicicross dos veces sí pero pero Jorge ese comercial es fue hecho el año antes fue el año no sé si fue creo que fue el 81 y el 81 el bicicross yo había empezado a correr bicicross a finales del 79 las carreras empezaron en Santa Rosa las con del 80 81 fue la primera vez que fuimos a correr un campeonato mundial y de hecho fuimos a correr a Indianapolis el Jogs Jack BMX World Championship que se corrió entre Pascua y Año Nuevo el año 81 en un bajo techo porque había nieve afuera en Indianapolis en invierno y fuimos varias figuras que tú conocís de hoy día entre ellos está Víctor Marquez Claudio López ya también está el Claudito ahí bueno varios amigos más del Rana Maturana que también andan Big Trail en África no varias varias personas y ahí fuimos muy muy guiados por un motociclista de esa época que era Vincenzo Cachino y Jorge Herrera Puñoz también nos incentivó a esa carrera y yo el comercial lo hice un poquito antes de esa carrera y me acuerdo que me pagaron 10 lucas y esa 10 lucas alcanzaba para pagar una parte del pasaje aéreo ah mira igual por lo menos el dólar dólar a 36 por lo menos no te pagaron con yogur para ser tan chico y ahí bueno eso fue el 82 saliste campeón mundial si por el 82 fuimos a correr de nuevo pero a Dayton Ohio ahí salí campeón mundial en la categoría novicio había dos categorías novicio y experto y éramos primeras primerizos todos los chilenos y salimos cuatro chilenos campeones Gonzalo de Pablo Cristian Germán Felipe Egello y un vice campeón mi querido amigo Daniel Cristino y luego siguió el campeón el DC Cross creciendo a fondo acá cuando volvimos a ese campeonato mundial nos auspició Bianchi con un despliegue increíble recorrimos muchas partes de Chile promocionando el DC Cross con un equipo increíble auspiciado a full por Bianchi y y en el 83 fuimos a correr a Holanda también ese año fuimos a correr una carrera super importante en Holanda yo salí con octavo Chile obtuvo dos campeones mundiales más Marcel Rivera y Juan Pablo Jada y así el Bicicross fue desarrollando en 84 fuimos a Japón a correr y corrimos para relacionarlo con las motos corrimos en Suzuka Suzuka es el mismo lugar donde se corre la Formula 1 y el MotoGP y que es un centro de pruebas de Honda y de hecho la pista de Bicicross la hicieron dentro la pista de motocross de Suzuka así que pudimos pisar esa parte de la pista y también nos metimos a pelucear al circuito de verdad porque randaban unos bocars y nos metíamos ahí cuando vivimos a entrenar motos de velocidad también del campeonato japonés así que bueno y después del 84 85 fue en Canadá 86 en Inglaterra 87 en Estados Unidos y el 88 en Chile volvió a ganar ahí tienes el bicampeonato de Bicicross oye Rui pero en general el Bicicross era un boom mundial yo hasta yo llevo 46 y no es que te haya visto a ti con el yogur nada de eso pero a mí me encantaba la Bicicross y andaba para todos lados yo no me bajaba la bicicleta yo creo que era un boom también en todo el mundo no o sea olvídate fue un boom increíble acá en Chile me acuerdo que esa Navidad del 82 trabajé en Bianchi armando bicicletas para ganarme unos pesitos y Bianchi vendió entre el 82 y el 84 una cantidad de bicicletas increíble increíble y bueno y si uno piensa y pregunta para atrás gente que nació tal vez entre el 67 y el 78 mucha gente anduvo hizo biciclón o quiso hacerlo había biciclón en todos lados de Chile yo iba a correr a Punta Arena y era campeón mundial y todas las cuestiones llegaban y me podían ganar allá después me acuerdo allá estaba Milenco Buljan en Punta Arena en Puerto Monta Sergio Cuadra que era seco ¿el Pablo Paredes corría bicicross también? Pablito sí pues también 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 con el Willy Paredes y varios amigos de Concepción que hoy día andan en moto los Reynolds que hoy día andan mucha gente anda en moto y para qué decirte también en Arica en el norte en Temuco no olvídate había gente muy el biciclo era fácil de practicar entonces habían pistas por todos lados las bicicletas entre las más top y las no tan top no había tanta diferencia tecnológica como hoy día tal vez se produce en una mountain bike y entonces cualquier cabro chico veía que nosotros éramos normales y entrenando podía ganarle a cualquiera así que era un deporte súper fácil entre comillas fácil pero pero que cualquier persona lo podía hacer y podía llegar a ser campeón y esa es la la prueba también de que en Chile hubo varios campeones mundiales y y Chile se lo tomó muy en serio y tenía un montón de talento era un deporte muy bonito que se se empezó a a olvidar en el tiempo yo andaba en biciclo en Punta Arena yo vivía en Tierra del Fuego y andaba inclusive en la nieve y mis neumáticos quedaban todos quemados lo hacía cagar y contra el viento yo cuando cuando fui a correr biciclo correr contra el viento había que tener cualquier pierna era más rico con el viento a favor oye Ruiz y ahí pasaste las motos bueno yo mira lo que pasa es que varios amigos míos empezaron a pasarse las motos entre ellos está Víctor Márquez el oso Tamayo y Gonzalo Arambillé vamos a estar hablando con el oso en un par de días más ya pues y y yo ya y ya los veía andar en moto y los acompañaba a las carreras me hice amigo también de Maiko Contador y los iba a dar a las carreras yo soñaba bueno yo empecé a correr en bicicleta porque quería correr en moto o sea yo podría haber corrido en moto mucho antes de hecho porque mi tío Marco Antonio trabajó en Indumotora que era el importador de Kawasaki y también en Tecfin que era el importador de Honda a finales de los 70 entonces yo veía y mi tío corría a velocidad corría enduro corría motocross entonces veía a los mejores pilotos de motocross de esa época en mi casa o en la casa de él o en el campo entonces yo soñaba y me acuerdo que iba a la casa de mi tío y agarraba todas las revistas motocross magazine que tenía y bueno me las veía y me volvía loco viéndolas y me ponía el equipo de él y me ponía el casco y las botas y salía a andar en bicicleta alrededor de la casa de mi abuela y lo único era correr en moto era una cuestión pero mi papá no me dejó entonces llegó el bicicross y el bicicross agarró vuelo propio y coincidió después de que el motocross tuvo un bajón por ahí por el 83 después con el tipo cuando cambió hubo problemas económicos y se nos pasó un poco la idea y ya después de empezar a ver a todos estos amigos míos corrando motocross y el motocross empezó a agarrar mucho vuelo de nuevo del 87 en adelante empezó el free motocross con el free después el limón soba el lucky strike y empezaron las cargas bonitas y ahí me uní me uní de una manera muy especial que con la ayuda de muchos amigos con la ayuda del papá de mi amigo Gonzalo Dambié que me vendió la moto con una calliva a Mody Cascuota y ahí lograste un campeonato latinoamericano sí en el año 92 bueno ya empecé a correr como te digo el final del 89 a ver o el 90 el 90 la calliva era una calliva usada de Gonzalo que además había sido una moto de entrenamiento Rodrigo Sala así que estaba bien carreteadita pero me dio la oportunidad me acuerdo que Víctor me dijo compra la Wem porque esta es la única posibilidad que tenías de empezar a correr moto es con esta aunque se desarme y la verdad que se desarmaba en cada carrera pero bueno me permitió empezar a andar y en el año 91 me auspició Francisco Gumusio que era el dueño de Motoservice no sé si se acuerdan de una tienda que había una tienda que era espectacular era importador de axo tenía ropa y accesorio maravilloso y yo empecé y él me pasó una calliva que era cero kilómetros pero año 80 estábamos en el 90 era 88 pero la moto andaba súper bien y además me permitió trabajar en su taller para yo pagarle de alguna manera por todos los gastos que iba generando en las carreras y ese año 91 me fue bastante bien logré andar bastante bien fui mejorando cada carrera y terminé tercero campeonato de Chile y el año 92 me llama Yamaha me llama Gianfranco Mauriciano y Mario los dueños de Yamaha y me dicen queremos que corras tú William ya está yéndose William ya se está retirando William quería correr más exacto y me dicen que iremos a darte todo el apoyo y yo le digo bueno te lo agradezco súper orgulloso de toda la cuestión pero no puedo no seguir corriendo con Motoservice porque Motoservice era el que me había permitido todo figurar y y la verdad que ahí hicimos todo un menjunje y una movida muy buena con Gonzalo Arambillé y con El Oso porque claramente si yo decía que no iban a llamar al Oso ¿ya? ya y pero y no iban a llamar a Gonzalo porque Gonzalo ya se había comprado una onda para correr el Nacional y tenía una onda filete que se había hecha por el circuit entera en Estados Unidos y entonces lo habían descartado entonces me acuerdo que con El Oso hablamos fuimos a la casa conga le decíamos y le dijimos weón hagamos algo ofrezcámosle un tremendo equipo seamos los tres yamajas los tres yamajas el uno el dos y el tres y la aseguramos que van a tener uno los tres va a ser campeón oye y hicimos una reunión me acuerdo llamamos a la gente a Gianfranco a Mario al chico y los convencimos porque les vendimos la pomada y que podíamos ser los tres campeones que eran tremendo negocios a pisarnos los tres oye hicimos un equipo tan lindo fue el después y bueno y terminamos ese año primero, segundo y tercero ganó el conga segundo el oso y tercero yo y al final de año venía el latinoamericano motocross en 125 y yo en esa época ya le hacíamos clases teníamos una escuela de moto justo acá arriba de mi casa donde está el changrilá hoy día lo que era el changrilá que le llamamos hicimos una pista una academia de moto ahí con Víctor Marquez y con el oso Tomayo y le enseñamos a un montón de cabros chicos que hoy día son bastante más grandes y que fueron muy buenos y han sido muy buenos pilotos de Chile Gonzalo Pérez Rodrigo Pérez Germán Taki Roberto Lito y la Michelle entre varios y la Michelle Collier y debo decir y la Michelle Collier porque la Michelle fue nuestra alumna privilegiada y y ella al final de ese año se pasaba de la categoría 85 a 125 la Michelle pelea a las carreras con el Jerez inclusive y a la hora de hacer partida era la más brava no le tenía miedo a nada a nada a nada a nada a nada era espectacular y bueno y se compró una 125 y le digo vamos a probar la chena que están los entrenamientos latinos antes latinos no sé qué y la Michelle se da una vuelta y me dice chuta la moto todavía me queda un poco grande pero bueno yo le digo o yo le digo déjame probarla y la probé la 135 9 que era una onda 135 94 93 y ya tuve como peor y me dijo córrela ¿por qué no la corrí? ¿en serio? ya pues le dije no hay problema yo feliz y así que me la prestó para correr latinos y gané esas tres mangas gané las tres mangas eran tres mangas tres mangas en 35 minutos gané las tres y el único que faltó de Chile ahí fue el chaleco que estaba quebrado clavícula y el Checho Baracat corrió su moto y bueno y ahí vine gente de Argentina Uruguay Perú y todo bueno la carrera y ahí bueno ahí salió después la carrera a Bolivia conseguir mucha moto que me la prestó Claudio López después la carrera en Costa Rica y así y ahí terminé ganando latinoamericano ¿y ahí hiciste varias carreras hiciste el campeonato nacional hiciste desafíos también bueno el motocross corría hasta el 94 el 94 lamentablemente hubo un problema bueno el 93 debí haber ganado el campeonato de Chile la verdad de motocross y me quebré me saqué la mugre una carrera y me rompí me corté los ligamentos y es una lesión en los ligamentos de la columna no sé una cosa que me pasó ahí y el campeonato se había comprimido muy al final de año y no alcancé a recuperar y no pude pelear venía ganando el campeonato pero no pude pelear ese campeonato me perdí una final maravillosa contra el Checho y contra el Oso al final ganó el Oso ese año y el 94 lamentablemente el motocross perdió mucho fuelle y se acabaron los auspiciadores y nosotros teníamos un equipo el descuegue que era el Jere en 85 Chalé con 125 y yo en 250 teníamos las motos filete las habíamos traído preparadas de ProCircuit estaba todo maravilloso hasta ganábamos un poquito de plata y y no empezó se retiraron los auspiciadores del del campeonato y no hubo campeonato hasta ahí entonces en agosto se acabó el equipo se acabó así que me quedé sin moto me quedé sin moto y y ahí Carlos de Gabardo me empezó a decir oye pásate el enduro pásate el enduro porque me había visto correr el año 93 una vez que me prestaba una DR de 350 y fui a correr a San Francisco Mostazal una carrera de enduro que era una vuelta larguísima una vuelta y y Carlos iba ganando y yo empecé a pasar de atrás largué atrás y empecé a pasar gente y quedé segundo supuestamente no lo veía Carlos hasta que lo encontré con la cadena cortada y le digo y paro y le digo Carlos te ayudo no 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 siga y gane la carrera me dijo y gané la carrera entonces fue súper simpático porque era poco habitual que un corredor de motocross ganara una carrera enduro porque siempre los corredores de motocross tenían la fama de que se sacaban la cresta apenas se subían se metían a un circuito enduro porque éramos muy locos pero bueno y después Carlos me empezó a llamar me dijo oye el 95 me voy a hacer cargo del equipo de enduro vente a correr enduro por su suqui y me fui a correr con enduro y ahí empecé el enduro desde el 95 en adelante hasta el 2007 y entre medio varias carreras del desafío del desierto que lo gané cuatro veces nada menos y muy bonita experiencia muy bonita experiencia oye Rui mucha anécdota incursionaste también en el rally fue como creo que fue un debut y despedida algo pasó ahí del rally de moto rally moto sí bueno el 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 2000 nos invitaron a correr el primer desafío del desierto que se llamaba rally el sol que lo organizaba Pablo con Alexi y Alejandro Denham y la categoría super experto la corríamos Chaleco Cristóbal Biaurre el Nico Levalle Alejandro García Guiobro y se me puede ir alguien más y íbamos a correr era un rally era un enduro largo la verdad porque porque íbamos en la moto dos tiempos la moto enduro no teníamos mucho estanque la baja de ruta era una broma bueno pero lo pasamos muy bien y bueno y corrí el rally en el desierto como te digo lo gané creo que el 2000 o el 2001 2002 o 2000 2001 2002 2004 bueno y la cosa es que entre medio Carlos me dijo oye tenés que correr el Dakar yo le dije Carlos estoy corriendo enduro ya me voy a ir a correr el mundial de enduro de hecho fui a correr el mundial de enduro el 2000 y el 2001 el 2000 corrí dos carreras del mundial de enduro lo mismo que corre mi hijo hoy día y y la idea era hacerlo completo pero no me dio el cuero para por los pisos ya estaba casado ya tenía tres hijos tenía que trabajar me gasté más plata llamando por teléfono para cobrar factura y y hacer gestiones que que es lo que me gasté en benzina en moto ya pero bueno la cosa es que eh Carlos le dije voy a correr el mundial de enduro primero y me dijo ya esa buena experiencia dale y después nos vamos a correr el Dakar de hecho hice una presentación con él que decía dos chilenos en el Dakar y el 2002 y el 2002 venía el rally de las pampas que ya se venía corriendo se corría enteramente en Argentina y ese año se corrió en Chile se partía desde Yayay en Yayay se hizo el prólogo un enlace Yayay a la Serena y la etapa 1 era la Serena vaya inglesa era buena cacha kilómetros y yo para esa moto para esa carrera preparé una XR650 que hicimos un trabajo maravilloso con el Temo Veloso ¿conocías el Temo tú? si ya pues con el Temo el Temo ahí nos conocimos y agarré esa XR650 que estaba botada en onda la habían maltratado bastante la habían prestado era una moto que la tenían para prestársela a todo el mundo y estaba valgada y el Temo la desarmó entera cambiamos y con la ayuda de Techfin que no me ayudó con los repuestos que era en ese momento el importador de onda eh traje un escape de España de un proveedor que se llama que todavía está muy metido en el cross country que se llama Offroad Sight que es un gallo que se llama Juan Juan que los españoles lo cachan y me traje un escape que era pero una maravilla cuando vaya a mi tienda en mi tienda está una foto de esa moto bueno y el estanque 27 litros eh otro otro otros carburadores otra suspensión bueno la moto andaba después y iba súper entusiasmado y para variar cometí un error como varios que uno comete en la vida cuando quiere tratar o intentar ganar a la primera eso no se puede ganar a la primera me pasó la primera vez que fui a correr los 6 días en el año 99 cuando me hice amigo el Ricky el 99 cuando fuimos a correr a Portugal me hice amigo el Ricky corriendo los 6 días de Portugal que por supuesto duré 2 días o un día y medio hice todas las estupideces que me dijeron que me iban a pasar me pasaron y yo hice todo mal quedaste con el one day exacto oye esa vez fue esa vez fue cuando el Ricky andaba enfermo con cálculo parece ¿no? puede ser corrió una 125 el Ricky me acuerdo parece que andaba enfermo y terminó y toda la cuestión y yo no duré nada fue terrible bueno y cuando llegamos al 2002 a esta carrera Carlos era piloto oficial y vino y se diría este perdón eh eh Ciril Deprés Ciril Deprés como piloto oficial oye y más o menos te veo ya te estoy viendo los ojos nomás y un poquito los dientes voy a prender la luz si te podía acercar voy a prender la luz espérate bueno déjame buscarla está súper buena espérate voy a ir a mi rincón que cuando hago estas juntas con mis amigos me echan de todos lados porque hablo muy fuerte y me apasiono mucho voy a venir aquí donde guardo las motos oye voy a aprovechar Rubén esta te desplaza de saludar la Pili te saludó hace un ratito ah le mando un pesito grande mira si estaba conversando y no dices no cachá no podía ver si 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 yo alcanzo a ver así rápido y no te quiero interrumpir porque si si no perdís mucho la idea pero te está saludando el je de Israel Frana aquí hay algo Evelyn Algario que te están saludando voy mira Ulises Ulises me pregunta por el video el Krusty que hizo el Coco en Lizana donde sale Chaleco Jere Checho todos los de esa época no sé dónde se puede vivir la verdad no me acuerdo dónde se puede pero ahí está en la Kawasaki me acuerdo fue muy bueno no tenía muchos dotes de actor sí oye me estabas contando entonces tu incursión ahí en el rally me dijiste que había salido con bueno salí con la moto andaba muy fuerte la moto había quedado muy rica y largamos la primera etapa en el prólogo creo que salí tercero y iban unos brasileros y Francisco Rando era delante mí y partiendo los pillé pasé los pasé y la verdad que iba fascinado mirando entendiendo la hoja ruta cómo calzaba todo y nos fuimos por el interior desde la Serena hacia la caleta que viene después ¿cómo se llama esa caleta? de hecho corrimos unas especiales de los seis días después allá que es antes el camino Chungungo sí se me olvidó aquí nos van a ayudar a los amigos las que están toda la vuelta claro ahí y y bueno la cosa es que por ahí no sé pero la cosa es que salimos del camino Chungungo compadre y yo salgo en mi en mi que andaba como peo daba gamba 70 iba yo feliz mirando como iba fuerte y no miré la hoja ruta y me salí en una curva y me saqué pero la te lo juro que si estoy vivo es porque tengo un ángel de la guarda increíble porque ahí me maté el hombro por eso no tengo hombro este hombro no hay hombro acá no hay deltoide ahí me corté los nervios del hombro se pulverizó y caletabón nos dice el pichón puede ser y y me dice bosta pero seguí la carrera igual y llegué a Huasco en Huasco me aplicaron unas inyecciones los doctores para poder continuar y porque no me quería retirar imagina todo el esfuerzo y la inversión para retirarme al tiro de a palo y llegamos y parte Carlos parte de pre parte Carlos y Carlos fue en la salida de Huasco donde Carlos unos baqueanos le dicen oye pasa por acá pasa por acá y Carlos se cae al agua y tuvo que hacer mecánica se armó la moto entera y yo pasé pasé al lado de él y lo divertido fue que bueno Carlos arregló su moto y me alcanzó después en la ruta yo iba todo valgato pero tenía mi GPS funcionando y a Carlos con el agua se le había muerto el GPS pero a mí con la calle se me había roto el botón de la hoja ruta entonces anduvimos con Carlos un rato por un camino y la verdad que íbamos muy fuerte pero era un camino era un camino de auto entonces podía andar sentado sin pararme muy fuerte hasta que Carlos le iba a la moto a Carlos andaba más que la mía obviamente y Carlos también y se fue y de repente me encuentro con Carlos de frente despacio menos mal si no nos ha topado en una parte fuerte que nos matamos y me dice bájate bájate me dice bájate ¿qué pasa? le digo ¿qué pasa? ahí estamos tenemos que encontrar un waypoint sí, sí le dije aquí yo veo que hay un waypoint me están mostrando ya bájate bájate y me dice cambiamos moto y yo ¿pero qué pasa? cambiamos moto y yo me subo a la moto de él y él es la mía y él empieza a buscar el waypoint con mi moto con tu GPS claro y con mi GPS y yo siguiéndolo en su moto de rally oficial te lo juro por Dios que yo miraba esta cuestión y miraba el roadbook los dos ICO todos los botones oh no quería más guerra no quería más guerra dije con esto pagué el rally porque todas las veces que habíamos entrenado con Carlos todas las veces que entrenábamos con Carlos en su campo y a veces íbamos a entrenar yo en mi moto en duro y él en la moto de crow o sea la moto rally nunca le pedí la moto rally nunca 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 ahora me moría de ganas que me dijera pruébala pero nunca me dijo ¿cachai? así que esa vez me la pasó hicimos este cambio y antes de llegar al punto nos cambiamos porque no debe ser legal llegar en la moto al red claro y eso nos permitió no saltar en ese waypoint y llegamos a Bahía Inglesa y bueno al otro día en Bahía Inglesa nos sacamos la mugre fuerte y ahí fue donde Carlos se quebró los dos brazos se pegó muy fuerte en la cabeza y yo me fregué los dos toillos pero Carlos se la pegó muy fuerte esa era una una zanja que no estaba no estaba en ninguna parte ¿cierto? no mira la verdad que el otro día el Temo Veloso puso en su Instagram el pedazo de esa de la hoja ruta él lo guardó y y de hecho claro yo cuando llegó Tiziano Siviero que era el que había hecho la ruta Tiziano Siviero hay que decir que además de marcar el rally de las Pampas fue dos veces campeón del mundo de rally del World Rail Car como copiloto con mi equiviación de piloto y y bueno y llega Tiziano y yo le digo Tiziano estaba mal marcado le dije y él me dice no si estaba bien marcado ahora tenía doble peligro dos dos exclamaciones de peligro y yo creo que tenía tres y la calavera que creo que después se le agregaron esa en la hoja ruta que está la calavera que dice como peligro o muerte lo que pasa es que nosotros con Carlos largábamos invertido entonces yo largué primero que él y me pilló al salir de la playa de Ornito de valle inglesa largábamos volviéndonos hacia el sur y un poquito más allá había como una mina y nos salíamos a la izquierda y en esa búsqueda había que pasar una zanja o una quebrada y ahí como que nos perdimos de hecho Carlos se cayó despacio y lo ayudé a adelantar su moto y yo iba a seguir a la Cochihuahua detrás de él si quería estar navegando yo mejor me iba detrás de él era el mejor y cuando salimos con las velas y enfilamos hacia la carretera porque había que pasar un checkpoint en la carretera y meternos para la tuna a Copiapó ahí yo creo que nos desorientamos nos desorientamos un poco y se las pusimos todas y mientras íbamos como así como retratando ponernos al día había que desviarse porque en la hoja ruta esa que me la mandó el otro día decía CAP no me acuerdo cuál CAP y que había que desviarse hacia un poco hacia Copiapó porque ahí estaba la pasa y nosotros la tiramos derecha y nos encontramos con la cuestión y no la vimos y la verdad que eran unas zanjas gigantes y eran imposibles de pasar imposibles imposibles no fue muy violentos oye bueno y ese mismo accidente hizo que que te olvidaras del del rally moto por un tiempo no bueno no no crees no ese año no pude volver a correr motocross no pude volver a correr en duro todo ese año el 2002 y el 2003 el 2003 caché que tenía el hombro caído y que no voy a recuperar porque no había cómo arreglar esa pana y dije voy a seguir corriendo y más encima escuché de que se empezó a comentar de que los 6 días podía haber la posibilidad de hacer 6 días en Chile el 2007 así que yo dije voy a volver a correr y volví como el 2004 más en serio y por ahí creo y dije voy a correr hasta el 2007 para retirarme para retirarme con los 6 días mira el jefe pregunta a qué velocidad íbamos no no te sabría decir exactamente a qué velocidad íbamos pero yo creo que íbamos unos 120 no unos 110 ya es suficiente para sacarse la cresta no 110 no creo que más que eso las motos eran rápidas pero todavía íbamos agarrando vuelo lo que pasa es que las zanjas eran muy verticales eran imposibles de pasar era un corte bien profundo era un corte porque las mineras hacen un camino y sacan la tierra de los lados para estabilizar y de hecho cuando yo me metí para pasar al otro lado porque eran zanjas los dos lados para llegar a donde Carlos yo miraba cuando tú me llegabas como acá al borde aquí o sea de arte en un metro 70 de profundidad a la zona oye yo te decía bueno te bajaste de la moto de rally no de la moto seguiste obviamente al 6-8 pero en moto rally ya no hiciste nunca más no volví a correr el rally el deserto el 2004 y el 2005 el 2004 salí segundo y el 2005 lo gané lo gané en una CRF 450X que fue después que era la moto de chaleco que chaleco estaba empezando a preparar para ir a correr para meterse en el rally de hecho de hecho la XR650 con que me saqué la cresta después fue la moto que chaleco corrió también en una fecha del mundial de rally cross-country que en Chile y que ganó la etapa de caleta de canela baja esa fue la que ocupó esa la hizo el chelo no 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 sé quién se la terminó pero era la moto que habíamos ocupado nosotros con el Temo y que después la agarró y la agarró chaleco para correr y ganó esa carrera y después chaleco yo le pedí su CRF de 450 X para correr ese 2005 mientras yo le dije yo le voy a hacer algunos ajustes para que te llegue bien para Brasil o para no sé dónde y le hicimos algunos ajustes con el Temo y quedó bien rica mira está San Jaimito Provence y mira Pepito ahí Pepito mira me dice Patagonia de Atacama sí Patagonia de Atacama se llama sí sí el que comentábamos el otro día con Jaime Provence sí y bueno para qué decirte todo lo que aprendí el Pepe en el desierto ah y mira y Jaimito dice y Chaleco la reventó y después le tuve que prestar claro es verdad porque Jaimito tenía una una XR650 súper rica también y claro Chaleco le dio Guaraca en una de esas etapas sí es verdad le dio Guaraca y Jaimito la anduvo pasando parte de la delpa para terminar la carrera hay harta hay harta historia Rubio Baragosa vamos a tener que juntarnos de nuevo porque lo que me preocupa es que bueno yo creo que nos vamos a tener que acomodar porque la idea era compartir el espacio con el Rui Junior pero parece que en otras palabras cagó cagó nomás entonces por ahí anda sí ahí lo voy a llamar ahí lo voy a llamar porque esta transmisión se corta a la hora se va a contar a las 7 entonces ¿y ya se nos pasó ya? no si mira yo después oye después yo hablo con él déjamelo a mí nomás después yo hablo con él oye y ya bueno la historia de las motos la historia de las bicicletas con Rubio Barbosa es tremenda tenemos muchas historias tienes muchas historias que contar tenés demasiado pero pero mira ahí está mira George ¿se ve eso o no? que me preguntaste si hay algún recuerdo mira muestra 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 ahí esa bici por esa bici que en el mundial de bicicletas 88 ahí está ahí la tengo colgada ¿qué marca esa bicicleta? claro una Cyclecraft ahora voy a pedirle a un amigo que me la me la restaure bonita porque le faltan algunas cosas y y tienen algunas cosas que no son las mismas que usé en esa carrera que son las pielas por ejemplo pero es la misma oye por lo menos el chasis eso te iba a preguntar algunas cosas cosas que le cambiaban las traían de afuera o las traían a Chile ya las vendían en Chile no era todo no era en esa época bueno si ya en el 88 si había cosas que ya vendían aquí pero en el 82 era todo traído afuera todo de hecho cuando hicimos el equipo Bianchi Bianchi trajo todo todo afuera y después Bianchi nos hizo unas bicicletas a la medida con tubos que trajo Italia y las armaron acá esas las fabricaron aquí para superchor esas bicicletas ese proyecto fue muy bueno y al frente tenía otra otra cross ¿o no? ¿al lado tuyo? no ahí está mi moto la que uso ahora está una maravilla esta máquina ¿andá ahí en la África? ahí está ¿se ve o no? no la África está afuera aquí no está una CRF450X no es que yo soy fanático de la CRF450X yo soy le tengo mucho cariño la descubriste con la ¿de dónde está? ¿cómo se hace? con la Michelle no la otra no pero la 450X es la moto una maravilla esta yo la tengo un poquito arregladita y aquí está una CRF o sea una CR125 año 2007 que está ¿se ve o no? sí esta moto la traje por parte de Estados Unidos y fue y se la traje a Rui porque sabía que yo siempre he pensado que para ser un buen piloto de motocross de enduro hay que manejar 125 entonces yo dije le voy a traer una 125 tiene que ser Honda y encontrar una esta es la última CR125 el último año de fabricación de la CR125 el 2007 y se la traje claro que costó que venía un poquito carreteada entonces no le andaba muy bien a Rui pero le sirvió para aprender bien a manejar un 125 que después se pasó a la Ucuarna que le ha traído tanto buenos resultados oye Rui justo estamos hablando de Junior del pequeño del pequeño Junior pasaste por los autos pero la parte de los autos la vamos a dejar para otro programa para un programa de auto y ahora que quiero que me hables de lo que estás viviendo hoy día con el Rui con el Rui que se fue a Europa salió campeón del mundo en Enduro puta que puedes sentir con el papá en toda esta cuestión bueno no fue fácil no fue fácil decidirnos al tema porque porque y aquí está si está el Jerez chaleco por ahí escuchando ellos saben súper bien lo duro que es estar fuera lejos de la casa entonces yo le dije mira Rui si vos eres capaz de vivir solo y aguantar estar solo afuera ok ahí podemos conversar ese es el primer paso si eres bueno o no era casi secundario era aguantar y abrirse camino solo en un lugar donde nadie lo iba a ayudar donde no entendía el idioma donde iba a estar muy lejos donde cuando te golpeás no está tu papá ni tu mamá ni tus hermanos para que te acurruquen porque cuando uno está golpeado escucha que el apoyo familiar es fundamental y bueno recién cumplió 17 entonces a los 16 me dice papá si no me mandáis con 17 años a Europa va a ser tarde chuta y yo dije tiene toda razón entonces yo le dije y yo la verdad que venía haciendo un poco el tonto pero me entró a presionar un poquito y tenía harta facilidad por toda esa relación que yo había armado con Franco Mayer que es el dueño del equipo de él cuando tratamos de armar todo un concepto aquí con las motos como Honda como estilo europeo y y y la cosa es que llegó el minuto y partimos nomás pues lo fui a dejar para las dos primeras fechas que corrió me quedé tres semanas en Europa una trabajando y dos acompañándolo a él y y lo dejé lo dejé nomás y aquí le dije aquí te las tenés que arreglar y la verdad que que tampoco era muy fácil para él porque cuando él llegó los mecánicos los mismos mecánicos del equipo lo veían como el hijo de del amigo de Franco que tenía entre comillas plata porque se permitía el lujo venir a correr una temporada mundial entonces Rui no era bueno no era bueno no destacaba pues bueno pues venía llegando tenía mucho que aprender sin embargo en su primera carrera que fue en Portugal y el otro día la recordamos que fue una carrera con pura lluvia pura lluvia una cuestión terrible fue capaz de terminar los dos días un día creo que terminó cuarto y el otro sexto y con eso se empezó a ganar un cierto respeto porque la verdad que en esa carrera se retiraron hasta pilotos muy buenos entonces pero también como te digo es súper difícil porque nosotros sabemos lo complicado lo complicado que es vivir de este deporte lo complicado que es encontrar apoyo financiero en Chile para este tipo de deporte y que también es una carrera ingrata porque hay un montón de riesgos asociados y un montón de peligros entonces cuando tú estás incentivando a tu hijo eso también estás incondicionando su futuro te fijas incondicionando positivamente y también en algunos casos negativamente o sea hacer deporte vivir del deporte y llegar a lo que ha logrado hasta tan joven es maravilloso porque nos propusimos le dije el primer año tenés que estar dentro de los 10 primeros el segundo año tenés que estar tercero y el tercer año podés ganar así se lo dije desde un principio y él aterró y lo hizo salió casi perfecto lo hizo tal cual oye pero tú lo incentivaste obviamente lo metiste en las motos a los 4 años tengo entendido y a los a los 6 u 8 estabas corriendo a los 6 años si como los 6 empezó a correr primero le di harto a la bicicleta y después ya habían varios amigos que ya tenían a su hijo corriendo en moto y un día que hicimos por la tienda hicimos una exhibición un curso de moto para cabros chicos como él me llevé la moto para la casa recién ahí o sea igual tenía era chico igual tenía como 5 años por ahí y nos íbamos a una plaza cerca de mi casa en las noches cuando ya no había nadie y con el acelerador restringido y todas las cuestiones yo caminando al lado de él le empezaba a enseñar a andar en moto y ahí empezábamos después a él acompañarme pero siempre como un juego te fijáis y después empezó a correr moto empezó a correr todas las cuestiones y después hubo una época que es súper destacable de mencionar que fue la época que yo corrí rally cuando yo empecé a correr rally en el 2008 hasta el 2014 coincide con toda la etapa de Rui de crecimiento de Rui de la paso de 65 85 la 150 y muchas veces todas esas carreras coincidían que las carreras mías topaban con las carreras de él y muchas veces fue a correr solo o con mis mecánicos o con amigos que siempre el oso se prestaba a Pallara Rui Pajaro Hernández Panchito Cusmán muchos amigos que lo llevaban pero al final enfrentaba las carreras solo y eran carreras buenas porque habían cabros chicos re buenos así que se fue como abriendo camino súper independientemente y de hecho los últimos años que yo corrí en duro cuando corrí en duro él me acompañaba bien chiquitito y lo llevaba yo empezaba la carrera a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 y él entretenía todo el día peluceando ahí con toda la gente mi Pato Cabrera ahí me pregunta no quiero no quiero Pato no quiero que corra el tacar la verdad oye Rui muy peligroso oye yo te quería preguntar entiendo entonces que no siempre bueno la historia de los campeones viene de la mano con el papá muy cerca o el apoyo fuerte que el papá está entregando dentro de todo Rui Chico hijo de un papá campeón del mundo en bicicleta tiene un tremendo referente en consejo tú no fuiste una persona que estuviste tan ¿cómo se podría decir? no lo exigiste no lo presionaste tanto o sea traté traté de que no porque vi muchos ejemplos o sea yo tuve el mismo ejemplo con mi viejo mi viejo era súper apasionado o sea le debo todo a mi viejo pero pero mi viejo había un momento en que a mí corriendo biciclo yo ya no quería correr más biciclo porque era tanta la presión que tenía que me acuerdo que me ponía en el partidor y tiritaba tiritaba nervios por no fallar por cumplir con la expectativa y que muchas veces los papás sin querer le generan a los hijos o se generan ellos también ¿cachai? de repente los papás quieren los resultados más que los hijos es cierto nosotros queremos lo mejor que nuestros hijos y viviéramos todos ganando pero yo veo se presiona solo un chico dice el jere sí es verdad eso jere todos queremos eso pero también vi el ejemplo del jere ¿cachai? el jere y vi Claudio es una máquina una máquina de meter presión ¿cachai? y tiene unos hijos súper talentosos y yo creo que el jere manejó muy bien ese tema pero Claudio también los presionaba mucho ¿cachai? y vi papás también que con la mejor de la intención o sea Claudio siempre creo que lo hizo con las mejores intenciones y cuando hacíamos clase de moto también veíamos otros casos de papás que presionaban mucho a sus hijos y los resultados no se dan yo creo que los mejores resultados se nos dan a todos cuando estamos en menos presión ahora también creo yo que inconscientemente uno le aplica presión a los hijos cuando uno está preocupado de tenerle la moto más rica cada vez que lo que el mismo quiere ¿cachai? de preocuparse demasiado de detalle también hay que enseñarles disciplina enseñarles que hay cosas fundamentales para lograr el éxito ser ordenado cuidarse en lo que comen en lo que toman en lo que a las horas que duermen pero sin irse al chancho sin hacerlos sentirse que esta cuestión es una obligación mientras para los niños sea un juego va a salir todo bien si empieza a dejar de ser un juego para ellos la cuestión se va a poner difícil claro que después llega un minuto aunque ya la cuestión cuando ya empiezan a crecer la cuestión tiene que ser muy en serio pero hay que tratar de mantener no es fácil decirlo o sea tal vez más fácil decirlo ahora que hacerlo pero la verdad que yo traté de presionarlo lo menos posible es súper interesante ver tu punto de vista Rubi porque tú eres tú pasaste por eso y no quisiste que el Rubi Chico tuviera esa presión que a lo mejor tú viviste se entendió perfecto lo encuentro súper valio y notable para los papás también que están escuchando que nos están viendo ver un poquito eso de dejarlo también a los chicos que sean felices pero mira ahí el Gere me ha hecho una talla y me dice que claro Rubi Chico tenía su personalidad de chicos es cierto y la sigue teniendo pero y que Rubi Chico se presionaba mucho y la verdad que él se pone muy nervioso muy nervioso y y y de qué manera poder controlar eso no es fácil no es fácil porque también yo creo que aunque sea como me autorreferente él también siente la presión de que es hijo mío ¿cachai? de que toda la gente espera algo como lo que hice yo claramente ella me superó por lo tanto ella debería relajarse ¿me entendí? pero él se autoexige mucho el año pasado no se le dieron resultados como él esperaba pero básicamente le faltó mucha más calma ¿cachai? yo le dije Rubi no es necesario ganar la categoría junior el primer año y es muy difícil hacerlo esperemos pasa tranquilo que al siguiente año tenéis todavía 21 años y la categoría está 23 o sea tenéis dos años más todavía para ganar esa categoría pero él como dijo el género ahí se presiona mucho exacto él lo está trabajando lo está trabajando mucho ahora con un psicólogo oye muy interesante el tema padre-hijo padre-campeón hijo-campeón oye todo un tema para largo para largo que podríamos seguir conversando Rui se nos está ya terminando el tiempo yo antes de terminar esta transmisión te quiero pedir bueno ya nos mostraste una digamos que era una joyita fuera de esa bicicross ahí que estaba ahí con la que saliste campeón del mundo que de verdad te agradezco que lo hayas mostrado porque creo que nunca lo había visto no estaba guardado hay que hay que encacharlo un poquito más tengo un amigo que se llama Germán Sota que restaura bicicletas y te morís la colección que tiene George es que te morís debe tener 40 bicicletas de la época pero perfecto perfecto Mongoose Explorer Tanj olvídate olvídate nos tiene locos nos tiene locos mandando unos videos y cuestiones espectacular te escucho un poco cortado oye Rubito bueno antes antes de despedirnos te quiero pedir que que puedas aprovechar este instante como para poder invitar a la gente que siga esta campaña que es quedarse en casa lo más posible si hay que ir a trabajar obviamente es entendible pero es una cuarentena que estamos haciéndola por el bien de todos y este espacio que hoy día estamos compartiendo tú y yo se llama Motoquero en casa por favor te dejo un par de segundos para que des tu mensaje bueno si George yo no como decirte la verdad que yo me he tratado de mantener acá en la casa hemos tenido una convivencia espectacular debo decir que tuve una suerte que Ruiz se quebrara la rodilla en Italia a finales de febrero para que volviera a tiempo de Italia mi hija mayor que también vive normalmente fuera está con nosotros también así que lo hemos pasado muy bien y ha sido un momento muy lindo y creo que hay que seguir en esta campaña de quedarnos en casa también nos damos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay muchas cosas que no son necesarias todos los días pero sí debo reconocerte que la falta de salida en moto me está empezando a volver un poco loco los días que voy a la tienda voy en mi moto en mi África así que puedo liberarme un poquito pero tengo tengo que reconocerte que el domingo me arranqué al cerro en la moto Andorra mal le vamos a tirar la oreja a Rubí pero fue recogiendo flores como dicen algunos amigos despacito con la distancia social total y a las altas cumbres respirar aire puro para poder refrescarnos pero la verdad que es cierto no podemos correr los riesgos de las caídas le pasan a cualquiera los accidentes le pasan a cualquiera a veces las caídas andando más lento es cuando uno comete más errores así que en ese sentido solamente apoyar la campaña que estás haciendo tú o todos de quedarse en casa y bueno y ojalá que esto pase lo más rápido posible y que también vuelva al motosport de nuevo porque también estoy vuelto loco sin ver carreras de moto y y bueno pero también hay que considerar que el país tiene que tenemos que yo por lo menos George pienso que hay que aprender a convivir con esta cuestión esta cuestión no se va a ir mañana ni pasado así que hay un montón de hábitos que tenemos que mejorar un montón de hábitos que tenemos que incorporar a nuestra vida la limpieza el cuidado los besuqueos por allá por acá y toda la cuestión y y y eso y empezar a hacer andar el país porque si no olvídate la economía la industria nuestra la industria en que estamos metidos la industria de la moto necesita que que se empiece a mover todo esto así que hay que buscarlo con un equilibrio y con cuidado si en realidad en la casa no vamos a lograr nada solamente que la gente también hay que nos vamos a tener que adaptar Rui son un tiempo de muchos cambios demasiados cambios así que cuando se levante todo tranquilamente yo te voy a invitar a que hagamos un paseo en un en una cosa que estamos haciendo que se llama Live Tour que antes se llamaba M on Tour y te voy a invitar para que vayamos a pasear un poquito en las motos grandes ¿te parece? me encantaría Giorgio tú sabés que teníamos preparado ir a un viaje al sur para ir al mundial de motocross y lo tuvimos que suspender y ese es mi viaje anual así que estoy vuelto loco por salir a darle una vuelta y bueno y agradecerte por la conversa que también es tan agradable y tan entretenido recordar todas estas cosas y agradecerle a toda la gente que manda aquí saludos que que la verdad que de repente como que uno no puede hablar aunque suene estúpido pero no puede hablar y leer al mismo tiempo pero toda la gente cariñosa toda la gente cariñosa un orgullo ver ahí al Jera a los Proens a Pichón al Pepe Cornejo a Chaleco que mandó un saludo a Pablito Levalle y hay gente que quería que la Susana Susana Fuentes socia de Carlitos muy amorosa ella y bueno los CEA que grandes pilotos de rally de enduro todo eso así que cariño a todos gracias y siga adelante con el legado del Ricky pues encantado y muchas gracias por todo gracias también por la amistad que hemos tenido desde mucho tiempo yo he tenido la suerte como digo gracias al Ricky de conocer a todos estos cracks del motociclismo en Chile y el Rubi siempre ha hicido un 7 conmigo así que muchas gracias Rubi y aparte voy a ver cortando esta transmisión vamos a llamar al Rubi chico voy a ver si está disponible porque igual le hicimos un cambio le tomamos su media hora en el fondo el papá le tomó la media hora entonces si es caso que esté disponible yo voy a empezar a transmitir de inmediato si no lo dejamos para otro día y yo voy a invitar por ahí por ahí de estar listo y Rubi te voy a invitar para mañana a las 12 del día vamos a tener un contacto con el campeón mundial de enduro Iván Cervantes desde España va a ser a las 12 del día porque también hay un cambio de horario 5 de la tarde de España así que estás cordialmente invitado y a todos los amigos también ya ya compadre te lo agradezco cariño a todos y estamos en contacto George listo compadre gracias Rubi Barbosa padre estuvo con nosotros así que ahora cortamos y vamos a ver si nos podemos comunicar con Rubi chico chau chiquillos gracias chau chau